Entonces en vez de levantar el gollo En vez de levantar el gollo, levanta el gollo, levanta el gollo Levanta Alejandro, usted debe engoyar, ve Le mandé a un caer, ¿viste? ¿Qué es eso? Ay, viste en un complejo para que engoye Que me tiene ¿Que yo qué? Ay, tú con esa cocotilla Y flaco, y todo el mundo creyendo que está de un trío, ve Ya, oye Eche para acá, venga, pongase aquí Yo lo reto a tatuajes, ve Que te ponga a bailar con el perrito Y con la vaina Deme una, ve Y lo puso allí, y ve como un gatito Y que vuelve Tú tenías que hacer un reto fuerte Pero ahí lo hizo Ay, no hizo nada, dijo Dijo, eso como estamos tú y yo Solo que estigueras Yo me quería meter en una galleta Y llevarle a dos crudos A tatuajes así Por eso te compré A ver, tengo un paquete Deme uno para probarla Yo creo que Tú que tú fanáticos estaban ahí Vienes tú Y que poniéndole el retico de pinta al labio No, pero que él no Dele poner reto así Pártelo ahí mismo, partío Porque comas cita y todo Hoy hay tu batalla Hoy hay batalla Hoy hay batalla Bueno, pues pongo a comer cica Y meterte la mano en el baño Los pies todos Ok, ok Y hablaron un tema Que no tenía que hablar Claro que es plan Nada Póngase a hacer la La que están hablando Ajá Esas dos crudos Le voy a una galleta La fuerza es que tú lo debías Porque tú no tenés gente Dije que a los fútbol Tú tenés gente No, yo no ando en gente Yo no ando en gente Tampoco ¿Tú tenés gente? No, yo no Yo ando en paz El dinero que andamos Oye, pero mira, ve Dame una para probar Que me guardo Que me guardo Y mojame A ti solito Vamos a medicarlo Vamos a medicarlo Vamos a medicarlo Vamos a medicarlo Vamos, vamos Me van a medicar Vengan para la tercera parte